Si en Maracaibo supiera que a pesar de estar distante, vivo para recordarle y muero por no tenerla. Si en Maracaibo supiera que a pesar de estar distante, vivo para recordarle y muero por no tenerla. Si en Maracaibo supiera que a pesar de estar distante, vivo para recordarle y muero por no tenerla. Si en Maracaibo supiera que a pesar de estar distante, vivo para recordarle y muero por no tenerla. Si en Maracaibo supiera que a pesar de estar distante, vivo para recordarle y muero por no tenerla. Si en Maracaibo supiera que a pesar de estar distante, vivo para recordarle y muero por no tenerla. Si en Maracaibo supiera que a pesar de estar distante, vivo para recordarle y muero por no tenerla. Si en Maracaibo supiera que a pesar de estar distante, vivo para recordarle y muero por no tenerla. Si en Maracaibo supiera que a pesar de estar distante, vivo para recordarle y muero por no tenerla. Si en Maracaibo supiera que a pesar de estar distante, vivo para recordarle y muero por no tenerla. Si en Maracaibo supiera que a pesar de estar distante, vivo para recordarle y muero por no tenerla. Si en Maracaibo supiera que a pesar de estar distante, vivo para recordarle y muero por no tenerla. Si en Maracaibo supiera que a pesar de estar distante, vivo para recordarle y muero por no tenerla. Si en Maracaibo supiera que a pesar de estar distante, vivo para recordarle y muero por no tenerla. Si en Maracaibo supiera que a pesar de estar distante, vivo para recordarle y muero por no tenerla. Si en Maracaibo supiera que a pesar de estar distante, vivo para recordarle y muero por no tenerla. Y muero por no tenerla Si el maraca y no supiera Que desearía volver Extraño un amanecer En una gala caetera Y el maraca y no supiera A pesar de estar distante Vivo para recordarle Y muero por no tenerla Si el maraca y no supiera Que desearía volver Extraño un amanecer En una gala caetera Extraño un amanecer En una gala caetera